hola a todos una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777 tremenda noticia la de venezuela con la con el bloqueo verdad bueno el asesor de seguridad de los estados unidos john bolton habló sobre el embargo otra vez y dijo lo siguiente funcionó en panamá funcionó en nicaragua una vez y va a funcionar allí otra vez obviamente está haciendo énfasis a que en venezuela será un hecho el régimen de maduro a través de su canciller el venao jorge arriaza denunció una nueva orden ejecutiva de los estados unidos que pretende formalizar el criminal bloqueo económico financiero y comercial contra los venezolanos palabras textual del venao sin embargo el consejero de seguridad nacional de la casa blanca respondió ante esto john bolton dijo este martes que los países reunidos en lima para una conferencia sobre venezuela apoyan el bloqueo contra el régimen de caracas anunciado el lunes por el presidente estadounidense donald trump voy a reunirme con funcionarios del grupo de lima de los gobiernos occidentales que se oponen al régimen de maduro todos ellos apoyan firmemente esta medida dijo bolton en la capital peruana la cadena estadounidense fox news funcionó en panamá funciona en nicaragua una vez va a funcionar allí nicaragua otra vez va a funcionar en venezuela y también funcionará en cuba expresó bolton fueron las palabras textuales en el marco de la conferencia internacional para la democracia en venezuela que se realizó en lima hay que recalcar también que bolton dijo allí el tiempo del diálogo se acabó en la noche de lunes trump anunció el bloqueo de las propiedades del gobierno de venezuela debido a la continuación de la usurpación del poder por el régimen ilegítimo de nicolás maduro el anuncio se produjo en vísperas de la conferencia sobre venezuela y lima donde la delegación estadounidense compuesta por bolton y por el secretario de comercio wilbert ross va a anunciar las acciones de gran envergadura contra el régimen de maduro eeuu se encabezó la presión internacional para propiciar la salida de maduro cuyo segundo mandato iniciado en enero fruto de elecciones fraudulentas ha sido rechazada por él y por más de 50 países el presidente trump dio un paso muy contundente ahora al imponer estas sanciones de gran magnitud al imponer un bloqueo total una congelación de todos los activos de venezuela en los eeuu aseguró voto en la entrevista bolton dijo también este martes que durante la conferencia va a dar más detalles sobre las medidas punitivas el régimen de maduro a través de su canciller el venado jorge riaza denunció ese mismo martes el ante la comunidad internacional como una nueva orden ejecutiva de eeuu que pretende formalizar el crimen el criminal bloqueo económico financiero y comercial contra los venezolanos asegura que el fin de estas medidas será ahorcar al pueblo venezolano para forzar un cambio de gobierno constitucional en el país la reacción del régimen liderado por maduro se da un día después de la estricta medida anunciada por trump contra el país sudamericano a pocas horas de comenzar la reunión del grupo de lima donde darán una conferencia sobre venezuela esta decisión de la élite gobernante de los eeuu pretende otorgarle forma legal al bloqueo de todos los activos y propiedades del estado venezolano constituyan constituyendo así el más grotesco y descarado saqueo el cual se tenga registro en la historia dijo el venado a riaza el régimen chavista sigue argumentando que las medidas impuestas por donald trump apuestan por el fracaso del diálogo político en venezuela porque le temen a los resultados y a los beneficios bueno esa es la postura de riaza nosotros como venezolanos estamos claros que ellos se consideran los angelitos y que el país que ayuda a venezuela y que trae alimentos y que de una u otra manera sea preocupado por los venezolanos es el demonio cuando nosotros conocemos cuál es la realidad quiénes son el demonio y quiénes en realidad están haciendo la labor en pro de los ciudadanos venezolanos sin tener obligación alguna porque tenemos que tenerlo bien claro y específico todos los venezolanos estados unidos no tiene ninguna obligación de ayudarnos y lo hace de verdad porque realmente son una nación próspera y bendecida porque han aprendido el principio de lo que es la siembra y la cosecha saben lo que significa ayudar al prójimo bueno entonces dada esta circunstancia pues nos queda sólo esperar a que todo el resto de las cosas se pongan al día lo que si le digo venezuela alístense porque esto va a saltar así como ocurrió de un momento a otro esto la intervención va a ser así cuando nadie se lo espere para mí detractores vuelvo y repito para prepárense porque de que viene viene esto no se queda aquí y esto no es para largos señores se habló de cuarentena y cuando se habla de cuarentena póngale fecha así y no creo que llegue el día 40 así que esta es una información que les traigo con todo el gusto y la mayor alegría del mundo la respuesta de bolton a albenaba riaza y déjame tu opinión en la caja de comentarios como siempre si no te has suscrito al canal suscríbete y si te gustaría ahora por venezuela yo te dejo aquí en la descripción el enlace de mi otro canal donde oramos por venezuela hoy comenzamos los 40 días de oración e intercesión por venezuela es todo un canal abierto cristiano ecuménico para todas aquellas personas que profesan la fe cristiana sean católicos evangélicos protestantes y desean orar conmigo todos los días por 40 días por la liberación de venezuela allí te espero bien ahí te dejo la enlace en la descripción un abrazo rompe costillas mil bendiciones para todos y y y y y y y